¿Qué tal chicos? En este presente video vamos a ver algunos tipos de errores que normalmente te pueden salir en el registro de compras. Uno de los más frecuentes es justamente que el archivo está duplicado, ¿ok? Entonces, ¿por qué pasa esto? Vamos a hacer un ejemplo. Acá voy a hacer un ejemplo de un reemplazo de compras. Supongamos que tú por error, pues, duplicas un comprobante. Y, como es duplicado, pues, tiene que tener los mismos datos. Ahí está. Los montos sí podrían ser distintos, inclusive. Ahora le ponemos... Y la palabra mágica, venga. Ok. Entonces ya registré. Estoy haciendo un reemplazo de compras con dos archivos o con dos comprobantes que prácticamente son los mismos. Así que vamos a ver cómo me genera el Mije. Buscamos. Seleccionamos escritorio para guardarlo. Genero. Me voy al Mije. Voy a hacer un reemplazo. Acá, opción comparar, reemplazar y exportar. Reemplazar. Busco mi archivo, escritorio. Ahí está mi archivo. Y simplemente lo cargo. Y espero. Y como pueden ver, solamente ha subido un comprobante. O sea, ha subido el primerito. Ok. A ver, vamos a ver qué monto ha subido. Ha subido el de 200, justamente el primero. ¿Y el segundo qué pasó? Bueno, vamos a ver nuestro ticket. Tengo varios. Vamos a ver el último, ¿no? Siempre hay que ver el último. Ok. El último. Bajamos. Este es el último. Clic. Descargamos el archivo para ver qué ha pasado. Nos vamos a la carpeta descargas. En este caso es download, porque es en inglés. Doble clic. Y acá dice. Recuerda que en el CIRE demuestra los errores, sean funcionales o paramétricos. En este caso paramétricos. Y como pueden ver, dice el comprobante de pago duplicado. Dice fila 2, columna 0. Comprobante de pago duplicado en el archivo. Este es el error que muchos mencionan, ¿no? Y esto pasa efectivamente cuando estás duplicando archivos en tu TXT. Te puede pasar porque de repente tu software lo está generando así. Está duplicando algún comprobante. De repente tú en tu software has digitado dos veces el mismo comprobante. Más que todo en los RPs, ¿no? O quién sabe, no te has dado cuenta y ya has registrado dos veces. Y por eso es que te está botando este error, ¿ok? Solamente va a subir uno y el otro lo va a excluir, ¿no? Justamente lo que dice fila validada es 2. Uno salió con inconsistencia. O sea, no es que bloquea los dos. Solamente sube uno. Como pueden ver acá en el Mijé. Que solamente va a subir, bueno, el primero que está en la fila, ¿no? Te sube solamente uno. Y el otro no. ¿Ok? Bueno, espero que te sirva este video. Muchas gracias.